Porque la música es nuestra pasión Nuestras melodías y canciones Para todos los pueblos argentinos del Perú Ahora, al estilo ¡De tus amigos de Internacional! ¡No voy a! ¡Escúchalo! Estoy llorando, enamorando ¡Por ti! Amada mía Me siento solo, abandonado ¡Sin ti! Amada mía Quiero que vuelvas Ven a mis brazos Quiero amarte Quiero sentirte Acariciarte Amada mía Amada mía Como un tonto enamorado Sufriendo Perdido en mi licor Quiero que nos nos compran Jesus ¡Fuisto! ¡Fuisto! Y Me siento solo, protege ¡Ajulen! ¡Fuisto! Tranquila, chicas, por favor ¡Fuisto! El corazón de Ignacio, aún tiene heridas por curar Yo no comprendo, ni como entiendo Por qué te amo tanto Solo le pido al Dios divino Que tú, regreses pronto Vuelve, vuelve Quiero que vuelvas Ven a mis brazos Quiero amarte Quiero sentirte Acariciarte Amada mía Con cariño, respeto y admiración De qué me sirve amarte Si nunca tú me has amado Y como dice ese cariño Ahora te sientes sola Sufriendo tu dolor Ahora te sientes sola Por culpa de tu traición Tu vida no vale nada Nunca aprendiste a amarme Ahora me pides perdón Nunca te perdonaré Échale, échale Tu vida no vale nada Nunca aprendiste a amarme Ahora me pides perdón Nunca te perdonaré Ay, 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 ay Somos Somos La luna marca de nuestro folclor Internacional Somos Somos Ya estamos en tu corazón Y ahora ¿De qué me sirve quererte Si nunca tú me has querido Amor ¿De qué me sirve amarte Si nunca tú me has amado Amor Ahora te sientes sola Sufriendo tu dolor Ahora te sientes sola Por culpa de tu traición Tu vida no vale nada Nunca aprendiste a amarme Ahora me pides perdón Nunca te perdonaré Tu vida no vale nada Nunca aprendiste a amarme Ahora me pides perdón Nunca te perdonaré ¡Vamos, vamos! Yo solo sé que un día Te amé con locura A ese amor que te tome Con tus errores lo ha matado ¡Echale! Yo solo sé que un día Te amé con locura A este amor que te tome Con tus errores lo ha matado ¡Sí, sí! ¡Oh, oh! ¡La cintura, chicas! ¡La cintura! ¡Redondito, redondito, redondito! ¡Sí, sí! Y ese pasito prohibido de las solteritas Pasito para acá, pasito para allá ¡Echale, belleza! ¡Gosa, gosa, gosa! Con mi canto, redondito, redondito! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! Gracias por ver el video.